Bueno, Mauro, nos está acompañando aquí tomándose una deliciosa pipa, algo que ustedes pueden encontrar también aquí en el Pacífico Colombiano. ¿Cuál es la diferencia entre la pipa y el coco? Que la pipa es biche y la pipa trae más agüita y es más carnosa. Con el plus de que nuestro pitillito es de bambú, estamos en protección de la tortuga golpina a tratar de minimizar el uso de plástico o plástico de un solo uso, que es fatal para esta parte de los ecosistemas. Eso me da pie precisamente a preguntarte de algo que yo he visto. Yo he visto en internet y todos, creo que también hemos visto en redes sociales, esas imágenes desgarradoras de tortugas sacándole pitillos de la nariz o envueltas en bolsas. ¿Cuál es la problemática que hay con esta especie y que se encuentra en vía de extensión? Bueno, la principal problemática es la sobrepoblación de los perros, de los canines. ¿Por qué? Los perros, en su gran mayoría, olfatean novena a las tortugas y las atacan. Y cuando no las atacan, que están de buenas, olfatean los huevos que las tortugas vienen a desobar a nuestras playas, los desentierran y se los comen. Eso hace que la población de tortuga golpina en esta parte de la costa se diezme y casi se extinga. Es ahí la necesidad de estos programas, de estos proyectos tan importantes para la conservación de la especie. Esta tortuga que tenemos aquí es la caguama, el propio nombre es la golpina. Totalmente por aquí sube la verde, la galápaco, que es la más grande de todas las tortugas. La carey, que es muy pequeña. Las tortugas suben de siete y media en adelante de la noche a la playa, hacen hueco, ponen su huevo, tapa y se reglae hacia el mar. No sube más a ver esos huevos. Sube entre quince días por otra nueva apuesta, no por los huevos que dejó. ¿Por qué la importancia de lavarnos las manos? Todo el tiempo estamos en constante contacto con diferentes superficies. Lociones, repelentes, bloqueadores, nos tocamos el cuero cabelludo o simplemente tomamos el celular. Esto al momento de manipular las tortuguitas hace que le pasemos hongos o les pasemos bacterias a ellas que las pueden afectar o incluso llegar a matar. Yo voy a la playa y yo veo el subido. Entonces yo, ahí están los huevos, yo los saco, le echo en una chuspa, una bolsa. Si hay lluvia, tengo que cargar una capa, una sombrilla, taparlo en el momento, para irlo echando a la bolsa para que no les caiga agua. ¿Por qué? Ella suelta una baba cuando está poniéndolo y al mojarse se le lava la baba y entonces se dañan los huevos. Bien, bueno. Frente, frente a cada palito están llenos de huevos. Cada tortuga de estas que están aquí, hay una que tiene 180, 150, 120, 130. En esta ceremonia de liberación de tortugas, a cada uno de nosotros nos dan un pequeño animalito de estos, que por decirlo es hermoso y tenemos que darle un nombre y darle una misión. Ahora procedemos a llevarlas al mar para que caminen por la playa, porque esa es la playa a la que muy seguramente van a volver ellas, cuando estén adultas, a colocar sus huevos. Viajando a la carta